En diálogo con éxitos, el presidente de la Federación Médica Peruana, Godofredo Talavera, manifestó que hacen falta 24.000 médicos entre especialistas y generales en el sector salud. Hoy es la fecha límite para aprobar el uso del padrón de afiliados de los partidos políticos que participarán en los comicios de abril del 2021, según el cronograma electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones. En el ámbito regional tenemos información en vivo desde Tumbes con Carlos Esteves. Adelante, Carlos. Muchas gracias, exitosa desde Tumbes. Alarma viene sucediendo en la provincia y en toda la región por el incremento de casos COVID-19. Según se conoció, sería un 50% de aumento de estos casos que se habría dado en las últimas dos semanas. Tratamos de conversar con el director del hospital, pero fue imposible. Sin embargo, se conoció por familiares de pacientes que solo habría una cama UCI desocupada de las seis con las que cuenta el hospital. Asimismo, se ha podido conocer que se vienen incrementando los casos de pacientes contagiados por COVID-19. En el proyecto especial binacional Puyango-Tumbe se conoció que se habían detectado a varios trabajadores que tendrían ya el contagio y estarían aislados de la institución. Esto ha generado alarma, pues, y se hace el llamado a la población, a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y se tenga que ir preveyendo lo que es el tema de oxígeno y medicamentos. Cabe mencionar que en las farmacias aún se sigue vendiendo la citromicina, pero con receta médica. De lo contrario, no se puede adquirir. Desde Tumbes, informó Carlos Esteves, exitosa Perú. Y en el ámbito internacional, el Congreso español autorizó hoy jueves prorrogar el estado de alarma hasta el próximo 9 de mayo del año 2021 para controlar de esta manera la segunda ola de contagios por la COVID-19. Esta y otras informaciones, usted las puede leer en Diario Exitosa a solo un sol. Hoy en nuestra portada, mayoría apoya el retiro del 100% de AFP. Congreso de la República decide este sábado entre devolución total o de 4 UIT.